Por un tiempo indefinido, las unidades de transporte colectivo permanecerán guardadas hasta que las autoridades gubernamentales den luz verde a la segunda fase de la apertura económica, misma que fue retrasada debido al incremento de los casos de COVID-19. Como ya lo anunció el señor presidente, no vamos a dar inicio a la segunda fase de reapertura. El transporte colectivo estaba programado a iniciar en esta segunda fase y por el momento entonces vamos a tener que tener el transporte en pausa. Hemos llegado a diferentes consensos con los empresarios para poder postergar la fase 2 de la economía y de esta manera poder evitar el contagio. Sabemos que el transporte público es uno de los principales focos de contagio en nuestro país y con esto vamos a lograr de alguna manera reducir esto. Las autoridades estiman que la reanudación de las labores del transporte público de pasajeros será de manera gradual. Para la segunda fase solamente el 50% podrá circular. Sabemos que la fase de la economía, por ejemplo en la fase 2, entran restaurantes y otro tipo de actividades económicas. Entonces a medida que se vayan dando estas reaperturas nosotros vamos poniendo unidades en circulación. ¿Por qué? Porque todavía falta la fase 3, falta la fase 4, hay diferentes negocios que todavía no se van a ver aperturados. Debido a las restricciones, empresarios han solicitado se incrementa el costo del pasaje y el subsidio para poder apalear los gastos. Sin embargo, el gobierno sostiene que las tarifas se mantendrán y que puede haber sanciones para quienes hagan un incremento en el pasaje. Incluso podría llegar hasta la pérdida de la compensación económica por no acatar las medidas respectivas del viceministerio de Transporte y si siguen incrementando la tarifa, incluso pueden perder hasta la concesión del transporte público. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, el 70% de la población hace uso del transporte público, equivalente a 4 millones de usuarios. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.